...que representa y que vivan en una nación sobre las demás. El mismo nacional de Bucano es el testimonio de los nueve dirigentes por crear el Estado de Francia. Banderas de mi parte, está completa la visión del Ejecutivo Inicial porque para cantarte soy poeta y para defenderte soy gobernador. En medida, rendiremos con la venta de su lado para la paz por lo que pedimos a todas las personas que hoy nos acompañan ponerse de pie, descubrirse la cabeza y adoptar la visión del Ejecutivo Inicial Entonemos juntos nuestro glorioso himno nacional. ¡Gracias! 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 presentado de la Escuela Cajadora va a ser en un solo amigo de San Antonio pues no lo vamos a hacer más más larga y más preciosa es el delito solamente queremos decir que la escuela que va a representar esta zona es la economía en la economía, en la economía en la economía Cervantes ¡Aplausos!